Muy buenas tardes a todos los compañeros, las compañeras y compañeros representantes de otras provincias que realmente hoy no engalanan con su presencia. Quien habla, compañero, está más que orgulloso realmente de vivir este momento histórico para los trabajadores de corriente de nuestro querido sindicato de camioneros, pero también para todo el pueblo de corriente, para los distintos sectores del quehacer de la provincia, para los sectores políticos, empresarios, desde el área de gobierno, de la iglesia. Puedo decirles que hoy ha sido una jornada grata, histórica, de poder contar en la presencia, con la presencia del compañero Moyano, nuestro líder nacional, aquí en corriente, no sólo lo que él dice, sino lo que él hace y lo ratifica al recorrer a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina para estar en contacto con los trabajadores, con el pueblo, porque es mejor que nadie encarna realmente lo que es la doctrina del peronismo, compañero. Este gobierno nefasto que tenemos, ¡Ellos son usurpadores de un glorioso partido! Pero ¿saben qué? El compañero Moyano, como todo lo demás, no se quedan en lamento, plantean nuevas propuestas, nuevas formas de lucha, nuevos mensajes, nueva doctrina, que llegue a todo. Una de ellas es esta, la nueva herramienta política a disposición del pueblo, de los trabajadores, de los humildes, partido de la cultura, la educación y el trabajo. Y lo decimos así con todas las letras, porque hay algo muy claro que tenemos que decir sin saber y transmitirlo, este gobierno, que es popular y nacional, no tiene nada, ni un carajo del peronismo, menos, compañero, se plantea la cultura del trabajo, la dignidad del ser humano, la dignidad del ser humano, del jefe de familia, de la jefa de familia, de sus hijos, porque con trabajo, es la dignidad del ser humano. Eso está en nuestra doctrina del peronismo, no está quinerista, está en nuestro corazón y en el sentimiento, no están simplemente en papeles. Esta es la lucha y hablamos de la cultura del trabajo, volver realmente a una política de erradicación de industria, de fomentar la inversión. Por eso hablamos de los distintos sectores, hablamos de ustedes, los trabajadores, el pueblo, y hablamos también de los señores empresarios que también van entendiendo este mensaje que te admite el compañero Moyano a todo el país. Hoy, les insisto nuevamente, ha sido una jornada grata que hemos estado ya desde la mañana compartiendo con el compañero Hugo en su gran humildad de estar hoy aquí en Corrientes y la humildad de los grandes ser recibido por la iglesia, por Monseñor Estanosnid, ser recibido por el señor gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, hablar con distintos sectores de la sociedad de Corrientes y sépanlo, han venido compañeros y empresarios del norte de Santa Fe, del Chaco, de Formosa, hay saludos, hay preocupación, hay inquietud, y esto el compañero ha estado tomando nota debidamente en todo este tiempo. Estas son las cosas que comprometen al movimiento obrero, a todos y cada uno de nosotros, compañeros. Cada uno de ustedes es el soldado de esta lucha y cada uno de ustedes es el mariscal, como lo decía nuestro querido general, y no ha sido en vano, porque muchos han intentado, como lo decía el compañero, de producir un vaciamiento ordinario del partido, pero, oh sorpresa, siempre han estado ahí desde el comienzo de la historia del movimiento, los trabajadores han estado, están, y vamos a seguir estando, compañeros, para marcarle a ellos que al pueblo no van a salir adelante, sin el pueblo y sin los trabajadores están muy equivocados, eso es el mensaje que les transmitimos, esa es la lucha, y desde aquí de corriente, compañeros, más todavía, ustedes saben perfectamente por todas las necesidades que pasa nuestra provincia, cada uno la sufre en distintos sectores, sabemos muy bien cómo el orden nacional margina a nuestra querida corriente, ¿por qué? porque tiene un gobernador radical, ¿por qué no se preguntaron de los inútiles esos que tienen ahí del kinerismo, que no han sabido transmitir una propuesta y menos cumplir con el pueblo? por eso son perdedores y van a ser perdedores, nosotros vamos a estar poniendo en pie este emblema de compromiso, de trabajo, como es este que está liderado por el compañero Moyano, vamos a estar al lado de este gobierno en la provincia, porque tenemos afinidades que nos identifican, nadie renuncia a su formación, pero hay algo muy claro, como bien hoy lo señalaba el compañero Moyano, estamos primero por la patria, después el movimiento y por último los hombres, el kinerismo entendió todo al revés, pero así le va a ir, porque les digo una cosa, bien lo decía el compañero Moyano oportunamente, no solo lo basta que el pueblo esté en la calle un 18 de abril o toda la fecha, tenemos que asumir el compromiso de participar políticamente, compañero, no tengamos miedo, militemos, trabajemos en eso, ¿saben por qué? porque la política es la herramienta que nos va a dar ese espacio de estar en el Congreso de la Nación, no esos vendidos que entregaron al pueblo aprobando esas leyes por sus bolsillos, por eso es importante compañeros, hay que participar en política, hay que acentuar este nuevo espacio, esta propuesta, más los trabajadores, más el pueblo lo ha necesitado, desde la política echémoslo a esa gente, desde la urna echémosle a esa gente, compañero, es posible y lo tenemos que hacer, es un compromiso de cada uno de nosotros, y compañero, desde ya agradecido, muy emocionado por la presencia de todos, pero sé del tiempo que ha estado el compañero Moyano en Corrientes realmente con una agenda muy apretada, pero no quiero terminar sin antes parafrasear al general, si me lo permiten, querido Hugo, quiero que te lleves en tus oídos la más maravillosa música, que es la voz del pueblo de Corrientes, muchísimas gracias de hoy, de Corrientes, 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 de Corrientes,